¡Qué raza! Soy Kino, de nuevo en la sección de Classic Gamings a través de The Gaming Pad Y continuaremos con este juego que creo que a todos les puede gustar Llamado Conker Bad Fur Day Si se acuerdan, Conker se quedó aquí jugando videojuegos Aprendimos quién es la muerte, quién se llama Greg Y aquí hay otra colita Bien, ahora sí No la voy a regar y voy a ir directamente con los... ¿Qué eran? Avispones Bueno, sí Eventualmente podemos pasar esa puerta y vamos a ir al escenario de la guerra Es mi favorito Ahora sí Nos llevamos esto Y estos batinis van a intentar fastidiarme ¡Ey! ¡Alguien es maldito, chicos! ¿Tienes que robar a nuestros nuevos huesos? ¡Vamos, bolsillo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Sí! ¡Vamos a comprarlo! ¡Ay! ¡Madres, madres, 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 mad Creo que no era un rey. Creo que era una reina. Este sujeto. Ah, no es verdad, papá. Ya volvieron madres. Bye. Hasta ahorita peló, sabiendo qué le va a pasar. Madre Pazer. Madre Pazer. Ya, pero ya. Jajajajaja. Y el último, el último. No se te vaya a pelar. No, no se te vaya a pelar. Es pelar. Ah, no. Casi. Oh, gracias, Mr. Squirrel. Y nada de esto hubiera sucedido si hubiera sido para ese nuevo buen marido de mí. Ha sido la reina. Oh, ¿verdad? Eso me sorprende. ¿Qué? Nada. ¿Por qué lo hace? De cierta manera indirecta. Se me cae el dinero. A ver, Birdie. ¿Dónde está Scandipo? Ahí está Scandipo. Bien. Mr. Scandipo. Birdie. ¿Verdad? ¿Qué parece ser el problema? Oh, sí. Ya tengo tu lana, güey. Necesitas manual. O sea, no. No funciona. Manual. No funciona. No funciona. No funciona. De hecho, eh. No funciona. No funciona. No funciona. Bueno, eh. 10 dólares. Llego tiempo. o sea porque no sé así ahora ya vi cuál es el b sí 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 con cosas más complejas y digamos si la primera es que utilices un complejo una zona compleja más complicada el l y luego el bebé la catapulta muy bien podemos apuntar la catapulta y con el seta disparamos a huevo pero ya estuvo ahora sí la catapulta la la resortera a ver ahora sí que ahorita nos quien tiene el poder cuando ya las madres así es que le doy me faltan estos de acá más abajo más abajo a huevo más abajo más abajo más abajo así le dije ya ahora que ya no hay ninguna bestia que me pueda matar no no suba no ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta cara! ¿Esta cara? ¿Esta cara? ¡Esta cara! ¡Esta cara! ¡Esta cara! ¡Dame ver! ¿Qué es el elemento clave de la experimentación? Oye, esto de que tienes que ver un video primero para poder quitarlo después Obligándome a acabarme el juego para poder quitarlo todo Haciendo que vea todo a los mendigos videos Digo, no es que no me gusten verlos, pero... Hmm... Pero me quitan tiempo del video Ese es el problema Hmm... Tengo que hacer un poco de expansión Sí... Sí... Pero ya... 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 Mientras menos te tardes... Mejor Oye... Bueno... Bueno... Mi hermano... Seguiremos... Si usas un tape... Jejeje... Jejeje... Puede ser... A ver un speedrun del conqueror que lo piensa Sí... Yo que sí... ¡Aaah! Es que sí... ¡Ese estuvo cerca! A ver... ¡Móvete! ¡Móvete! No... Tienen que golpear a alguno... Algo así... A ver qué hiciste... Ven para acá... No... Espérate... Primero tengo que preguntar... A ver qué pedo... A ver... Tal vez este caritón... Me diga algo... A ver... ¿Qué pedo? ¡Ah! 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 Ese sonidito... Es de dinero... Sí... Ahí está el dinero... Pero no me acuerdo cómo llegar a él... A ver... Vamos a ver qué pasa... Sube para acá... Sube para acá... ¡Ah! La florecita... Este vato se iba a quejar de algo... ¡Mírame! Tendré que regarla... Muy bien... Parece que no es por aquí... Tal vez por acá... Nada está cerrado... Ya te escuché dinero... Ya te escuché... Pero el problema es que no puedo ir contigo... ¿Te sirves de algo? No estoy muriendo... No estoy... ¿Qué pasó? A ver... Vamos a intentar matar... Parece que... No... No... Eso no funciona... Claro que no me hayan dicho que hacer... Ay wey... A ver... No? 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 Tal vez una de estas que síñes... Vamos a pegarla otra vez... A ver si le puedo pegar... Creo que mientras más le mande el caso mejor... así que... Ya termine... ¿Qué es con esto? No entiendo ¿Qué supone que tengo que hacer? Yo recuerdo que tenía que recolectar los casos para algo Pero al parecer no. ¿Aquí no funcionan las cosas? Ah, ya. ¿Por qué ahorita no funcionaste? Estaba bien cerca. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo este video? Y quizás te ayudaré. Quizás quizás. Oh, solo una cosa más. Digo, solo una cosa más. Vamos a ir a mi amigo. Solo menciona mi nombre, Jack, y todo. Seré tan malo. Ok. Tal vez ahora sí pueda activarse el queso de acá. A ver si no me aplastan. Bien. Ahora sí. Sí, él es Bird. Sí, él es Bird. Jack me envió. Yo abro la puerta para ti aquí. Y puedes conseguirlo con todo lo que estás intentando hacer. Sí. Excelente. Ahora sí puedo agarrar el queso. ¿Es todo lo que haces? Sí. Con madre, ¿verdad? No, yo quiero el queso más grande. Ah, de acá. Sí. Sí, si voy a ir por un queso, voy a ir por el queso más grande. Ah, huevo. Eres mío, queridón. Ahora, el problema es... Esperemos no que... No me aplasten. ¿Pero es para ir por acá? Ay, no mames, no mames, no mames, no mames. Chingado. Tenía que pasar. No solo gaste el queso, sino que gaste tiempo. Y esfuerzo. Ya, el que se me daba, alemanes. A huevo, tú, pequeño quesito. Pequeño quesito suizo, serás comido por una rata. Es porque te sientas bien. Yo no lo sentiría bien. Ay, wey. Estoy muy cerca. Bueno, mejor me espero a que pase el... El mendigo... Ah, mierda. Ya es esto. Ok. No, pobrequisito, te estás quejando. Eh, ven pa' acá, cabrón. A huevo. Eso fue bien. Si, ahora puedes largar. Si, ahora te puedes largar. Uh, me gusta otro de ellos, si eso es bien. Agh. Hijo de su madre. Hijo de su rata madre. A ver. Bien, ahora sí. Ahora sí. Con más. Solo es peor que no se pase de listo el caritón. Y termine haciéndome venir por otro sitio. Ay, wey. A ver, a ver, a ver. Ya está. A ver, aquí tienes caritón. ¿Feliz? 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 Oh, no. ¿Feliz? Maravilloso. ¿Qué más debería volver a hacerlo? Ah. Que la canción. A ver, ahora sí. ¿Qué viene conmigo? ¿Nadie? 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 ¿Qué más? Me importa, no me lo ando en pie, no favorece a conquering más animales. A ver. Ay, wey. Tampas. No se estuvo cerca. Que si te deja de quejarte, solo vas a ser comido por una rata Que creo que eso es bueno En algún sentido, porque no sé por qué tienes vida, para empezar A ver, ya O sea, que te estás fermentando y vas a explotar Diablo, diablo No, huevo Sí, ha explotado Sí, asco Pero bueno Sigue parpadeando Eso no está bien ¿Ya? Tenga en mente No podía haber durado un momento más allá Muchas gracias, señor gato Ahora, hay algo realmente divertido dentro de ese jardín Solo tienes que entrar ahí, señor A ver, ¿ya? Sí, es por aquí Por aquí, por acá, por acá Hay, ¿qué es yo? ¡Hey, qué es yo? ¡A huevo de dinero! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven contento! ¡Dinero, dinero! ¡No te hagas! ¡Güey! ¡Ven pa' acá! Bueno, como verán en Game Impact somos medio bilingües Y pues sí, nos interesa saber lo que dicen los personajes No sé No sé si quieren que les traduzca En cada juego que esté jugando Ay, madres Bueno, se abrió la puerta En vez de irme por allá, voy a ir directo a la puerta Bueno, sí Por acá No sé si quieren que les traduzca el juego Ay, güey Me pasé de lanza Digo, pues si quieren Nada más díganme ahí que quieren que les diga Que están diciendo los personajes Que eventualmente de cierta manera sí les voy a decir Pero no todo el tiempo Porque tiendo a leer Casi, casi directamente Y ya directamente el interpreto Y creo que ya llegamos con el primer jefe Si no mal recuerdo Unos de estos vatos Bueno, no sé cómo Pero se unían Hacían uno gigante Y ya me tiene que pelear contra él Sí, tú Aparentemente hubo algo realmente divertido dentro de esta bomba Uh, no puedo verlo muy bien A menos que se encuentre a algunos chicos Juntando alrededor y piensando que un hospo es muy divertido Que, por supuesto, no es Ha, 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 ha Esto es bastante divertido Ok, eso no me agrada 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 Ok, Franky Yo creo que hay un poco de fuego sobre ahí Justo está llegando a la puerta No, no sé Creo que es tu hora de caer Porque si no me agrada No sé Franky, no te hagas eso No, no te hagas eso No, no te hagas eso Pero yo soy un paintbot en todas las que Soy un f***ing paintbot ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Ya? ¿Ya tuviste tu lección? Eso también diga lata Ok, ok, hey Qué chingados puedes hacer contra esas cosas Nada ¿Ya? A ver, ¿pero dónde andas Cariton? Te ocupo, pero no sé dónde estás Ahí estás Ahora sí ¿Qué tan maldita esquadra que estás haciendo en mi hogar? ¿De Cucube? No estoy hablando de Pitchfork, ¿no? No, soy de la siglo XXI. No reconozco tu tipo. Por lo tanto, concluyo que voy a meterle a ti, pero todo alrededor de este hogar, así que no hay nada. Voy a ponerle mi gran hogar en ti. ¿Ya? ¿Están relacionados con los niños? Como antes de que se casaron? ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Az te va a dar una arma! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Otro, otro, otro! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Me encantan los ojitos de los vatos como salen volando y me siguen mirando. ¡Ah, chingada, man! Así me dio el perito. Ya va a faltan un poquito. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡No seas así, güey! ¡Pero ayúdame! ¡Vente, vente! El pequeñito va a ser el difícil. ¡Vente! ¡Vente! ¡Eh, vente, güey! ¡A tu pinche jale! ¡Aca estoy, güey! ¡Aca estoy! ¡Pero vente! ¡Vente, vente! ¡Ven, ahora por el pequeñito! ¡Eso es el difícil! ¡Pachengado! ¡Aca estoy, güey! ¡Aca estoy! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No te hagas, güey! ¡Aca estoy, güey! ¡Yeeh! ¡Eso no puede jugar duro! ¡Ven, vente! ¡Vente, vente! ¡Eso sería más fácil si me ayudaras en vez de solo hacerte prender! ¡Ven, uno menos! ¡Ven, vente! ¡Aca estoy! Hay dos más, güey. No sé si, güey. Tengo una espalda aquí. ¡Andale! ¡Segundo! 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 ¡Falta uno! ¡Falta el pequeñito! ¡Ya, huevo! ¡Esto es demasiado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundo! 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 No, pues a huevo. No sirve ni de más. Me pregunto por qué la palabra estúpido no está censurado. Ah, le están diciendo de cosas bien feas del pueblo. Oh. Necesen que se mate. I'm gonna kill myself. ¿Te suicides? ¿Te necesito? Bueno, bueno. ¡Fuck you! Bueno. Batos. Y... Chabas que me están viendo. No sé quién me está viendo. Se se colgó el pobre. Se la creí yo, el emocionador. Bueno. Aquí lo voy a dejar el video. Les digo, la gran mayoría del juego van a ser puros videos del mismo juego. Espero que les haya gustado. Esto fue... Conker Bad Fur Day para Nintendo 64. Yo soy Kino. A través de The Game Impact. Y nos vemos en la próxima. Bueno. Solo que termine este. Ya me estoy dispiando. Ni siquiera termine el médico video. Muy bien. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Bye.